Tuvimos la suerte de estar allí y luego os contamos lo que dio de sí la noche. Si alguien se lo está preguntando, no, Chenoa no estuvo en el concierto de su ex, pero sí ha hablado de su relación con David Bisbal, con quien salió durante cuatro años. Qué buen aperitivo os hemos ofrecido, ¿verdad? Pues ya os digo que además hoy tenemos buenas parejas y nuevas parejas que os van a sorprender. Varios nacimientos y alguna que otra polémica. Atentos a nuestros titulares. José Ortega Cano no podrá pasar a planta de momento. La operación fue más complicada de lo previsto y a los médicos aún les preocupan esas arritmias que sufre desde poco después de la intervención. Poco o nada ha tardado Patricia Rato en reaccionar ante la publicación de unas fotos que le relacionan con un empresario manchego. Os contamos qué es lo que ha hecho la exmujer de Juan Antonio Ruiz Espartaco en cuanto ha visto esas imágenes. No parece que el proceso de divorcio entre Marina Danco y Sebastián Palomo y Linares vaya a ser precisamente un camino de rosas. Las últimas declaraciones de Marina no hacen sino añadir más leña al fuego. ¿Os acordáis de este boli solidario? Efectivamente, es el de la campaña Un Juguete, una ilusión. Radio Nacional de España y la Fundación Crecer Jugando acaban de presentar la decimosegunda edición de esta campaña. Un acto presidido por la infanta Doña Elena. Es curioso porque esta visita de la infanta Doña Elena se produce justo hoy que su madre, la reina Doña Sofía, celebra sus 73 cumpleaños. Y continuamos con buenas noticias. Acaba de nacer y ya se habla del mejor relevo de José Tomás. Ha nacido el primer hijo del torero y su novia Isabel. Tenemos las últimas imágenes de la pareja paseando tranquilamente horas antes de la llegada del pequeño. Y quien también ya está en casa es el segundo hijo de Arantxa Sánchez Vicario y su esposo Josep Santagana. El bebé se llama Leo. Están todos muy bien y sobre todo su hermanita Arantxa de tres años que fue la primera niña de la pareja. Desde aquí, enhorabuena. Y si tenemos que hablar de felicitaciones, algo nos tocará a nosotros, me imagino, de esos buenos resultados que ha tenido esta casa Televisión Española durante el mes de octubre. Somos líderes y seguimos creciendo. Anoche también fuimos líderes, cómo no. Más de 6.300.000 espectadores vieron cómo el Barça pasaba a octavos de la Champions venciendo al Victoria Pilsen. Fue lo más visto del día aquí en Televisión Española. Y hablamos ya de una posible nueva pareja, la que formarían Feliciano López y Úrsula Corberó. Al menos buena amistad entre ellos sí que existe. Que dé un paso al frente todo aquel que piense que a los más de 50 años la vida no te da sorpresas. Que se lo digan a Hugh Grant que le ha llegado una pequeña en tamaño pero importante y grande por el peso que tiene la noticia. Podría ser el guión de una película suya pero no, es una hija y es realidad. Dice Chenoa que a día de hoy la prensa le ha buscado 40.000 novios pero que con uno le basta y le sobra. Que se lo digan a ella, claro que sí. Lo importante es que con todos los chicos con los que ha salido ha tenido una relación especial. Se lleva fenomenal, sobre todo con él, con David Bisbal. Efectivamente y diferente también fue el concierto que ofreció anoche David Bisbal, desde luego único. Y también diferentes han sido las declaraciones, las últimas que ha hecho sobre sus dos ex. Las dos han sido importantes en su vida pero solamente una mujer se ha quedado con él, Ela. ¿Os acordáis de aquellas fotos que Scarlett Johansson guardaba en su móvil y que no eran precisamente para que las viera todo el mundo? Sí, ¿te acuerdas tú también Juan? Sí. Esas fotos tenían un destinatario concreto y no eran para la persona que las filtró. Por eso la justicia ya se ha puesto manos a la obra. Pero hoy la actriz nos deleita con unas nuevas imágenes cargadas de glamour que nos sirven para despedirnos. Hasta mañana, chao. Chao. Chao, chao. Chao.